¿Quién te comió el chocolate? No sé, te lo comiste todo me parece, ¿eh? No More No, 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 no Qué gordo, hola Listo, ya empezó Esto va así, ¿no? Ahí Y compra, ¿qué tan así, no? Este No, pero movete un toque Ay, ay, no, no ¿Podés cortar los tomates? Yo no, me iré Ya empieza Ya empieza Tira el chivo ya A ver, empieza a seguir y listo, corta Claro, sigan a Gena.marini Sacá la pelota de la camión Con esto, ¿no? Sí, boluda Este gordo es diferente ¿Sabés cortar? ¿Sabés razonar una zona? Sí, forrá, pero lo que necesito saber es si querés Grandesitos o medieval o medios No, grandesitos Bueno, estamos cocinando con More ¿Cuántos huevos pongo? Ay, f... Ok Fuck Uy, bueno Pará Pone dos huevos O tres ¿Qué pasó? ¿Te fijás? ¿Te podés hablarle de vos a Simón y decirle que cualquier cosa no era tu celular? Sí Que estamos... Decirle, estamos haciendo un live Avísame a mí cuando... No sé Porque me puso te llamo, pero no... No soy el mismo Y eso no te suelto Me da miedo igual cortarme, eh, te digo ¿Te lo arroyo yo? No Cortá el tomate, yo lo arroyo Bueno Bueno, sí, porque me da mucho miedo y me ha pasado de cortarme muchas veces Los tomates están en la derecha Estamos cocinando con More unas patitas de pollo Con... Ensalada Que va a ser de zanahoria, lechuga... No, no, por todo, por separado igual Claro Lechuga Como que cada uno se le puede armar Claro A su gusto Lechuga, zanahoria, tomate, huevo duro Y ya está hecho Y corta la bocha ¿Dónde? Acá, corta, ¿no? Tomates No, no, está la tablita ahí ¿Dónde? Ay, boludo Ah Pero ya lo corto en el plato, Jordi No, no, corta la bocha Bueno Dame el tomate ¿Dónde lo hacemos? Dos Dos tomatos Dos tomatos Hola Ah, ¿sabes cómo? Podría poner mis celados Mira Claro, ¿no? Uf, casi como todo Acá Tipo, no quiero romper el doctor de gordo Así que por acá no llegué No, es grande Hacemos tres, ¿vale? No, porque esos son grandes No, pero mirá Dos, tres, uno, dos Ay, vale, te quedo Quiero poner bien en... Ahí está Uh Uh, la rompí toda Están rompitas Las manos, ¿eh? Ah Pero ahora vuelvo a mí ¿Qué dice? Tu amigo está rebueno Se llama Geno Marini Y es mi hermano Ah, sí, ¿no? Primero No, no, no Sí, porque corta esta esquerosidad Cortalo así, vuelve alrededor Y después cuando no queda Le cortaslo en medio No, 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 sos re tonta Ah, sí No, boluda Sí, mirá No, no, déjalo Mirá, mirá, mirá Es como que lo parió Bueno, y eso cortalo Yo lo corto ¿Esto? No, no, no O sea, ahí Pero cortalo después Sí No sé cortar un tomate, chicos ¿Vale a cocinar? Depende, ¿qué? ¿Esto es el tomate, no? Sí El tomate no te lo ganas, ¿no? Sí Padraditos Oh Sí ¿De verdad es a mí? Sí Estamos acá con Karo Y desde su celular Estamos haciendo un live Así que cualquier cosa Llámala acá o avísale acá Seguramente Karo se queda a comer Decirle a la pali ¡Hola, pali! No, viene a comer Pero Manu vive a 10 cuadras Así que si no se queda a dormir Se va a pasar Y Karo sí se va ¿Qué dice la gente? Se cuenta, people O sea, ¿puedo cortar el tomate a mi manera? Sí ¿Ves, boluda? Te cortaste No ¿Qué te hiciste? No, se me cortó la semana Pensé que te pelaste, boluda Ahora se me muero ¿Ves, boluda? No, el tomate se corta así, en verdad Yo no lo corto así ¿Ves, tío? ¿Ves, tío, un reambiente? ¿Cómo? Sí 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 Y tipo la musiquita que pone tu viejo No, no, la que pone more No, pero, bueno, ¿qué me pones? Son iguales, boluda Una Algo trancado, chico Sí, sí, sí Es, ¿ubicas tipo ocho emociones de...? Sí Lo hacemos que canta tipo No, pero tiene una peli, ¿verdad? No puedo buscarlo ¿Sabes de quién? ¿De dónde se usan, tío? De... No es de Nemo Sí ¿Le podemos usar la peli? La peli, el soundtrack Pero no sé si es tan lindo el de Nemo, ¿eh? Corta esto No sé cómo se corta eso No No, mi imbécil Es tipo de heart Pero esto Eso es rico, no pasa nada Eso, bueno, no lo tomamos solo Bueno, ay, Dios Ya está, pero no tan chiquís Ah, me gusta más Bueno, yo te voy, tipo, lo voy a ir decorando Lo voy a ir ambientando Por favor, te lo pido Y después vemos cómo queda el resultado Sorprendeme Te sorprendo, siempre te sorprendo ¿Qué pasa? Porque me voy a querer ir tarde Y no sé si voy a poder ir tan tarde ¿Qué pasa? ¿Qué cuenta la people? No, no puedo ir a los platos En la refer ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Quiero ver si No sé si hay güey No sé si hay güey falla o no Se ve y escucha bien Guau Qué raro Tengo que ser No, no, no estoy Subiré más fuerte Sí, hay demasiado tomate Me parece Yo lo mejor Eh, dame el bowl este No, 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 no Una más Me gustan esos bowls que tienes de colores Vanessa Vanesa Vanesa Let me get the next one Vanesa The way you sweat Ojo Tiene Milita ¡Oh! ¡Ay, hija de puta! Casi se cae toda la plancha de tomate, gente ¿Dónde está Loredana, boluda? ¿Dónde está Loredana, boluda? Let me get the next one ¿Qué es lo que te sientes? The way you sweat ¿Qué es lo que te sientes? 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 ¿Esto no es Loredana, no? Sí, es Loredana ¿Estás segura? Loredana por especias Me suena Me parece A verlo No, mira Mira Hay otro Sí, es Loredana, boluda No es así, Loredana, boluda No, no es así, pero No, para No, mira, no sé, no sé, no sé ¡Mira! Hola Hola, Nacho Hola, Ignacito Está Ignacio Bori, mi primo Te amo, te amo, te amo, Ini, te amo Ini, ¿está Vicky? ¿Está Vicky? Vicky, ¿no? No Ini Ini Ini, mi primo Ah, hola, Ini A ver, ¿quién podría estar al pedo? Esa es la misma cosa que, tipo, llamemos por FaceTime A ver ¿Quién podría estar al pedo? Porque ahora, tipo, podés hacer doble FaceTime, ¿entendés? ¡Acá está! A ver, la llama Abusa, a ver si Pero, boluda, esto es enorme Vanessa, ni qué tenés No entiendo, ¿está gente que sí o no? Espectadores Eh, voy a buscar acá Abus Barón ¿Dónde está? ¿Cómo es Abus Books? Abus Pero no, elige a alguien Las personas que puedan ver sus videos en vivo podrán Claro A ver quién más puede ser Dos huevos Sí Ok, so Estamos cocinando con more Para los que no estaban antes Estamos cocinando unas patitas de pollo Con ensalada Que cada uno se le arma a su gusto Eh, lechuga Tenemos lechuga, tomate Huevo duro Zanahoria Las patitas están en el horno ¿Y cómo andan ustedes? ¿Qué, qué hora es, Mo? Las nueve y media Si ya comieron Nos cuentan que comieron Y si no comieron ¿Qué van a comer? Ok Quiero tomar agua cuando me estoy deshidratando Acá tengo Bueno No será muy complicado Cocinar eso, ¿no? Bueno, Nachito Queríamos cocinar algo fácil, gordi ¿Quién es Nacho? ¡Mi primo! ¿Viene a la gala? ¿En serio? Creo que sí Yo lo espero Bife con pollo con ensalada, qué rico Bife de pollo, perdón Le quiero contar que mi remerita Súper linda Es de puma Como mis zapas Que la rompen toda ¿Vieron que mi pupo es re raro? Me decís como si fuera muy complicado Es que bueno, sí chicos Para mí es complicada la comida que estamos haciendo Como que es bastante elaborada Pero no, porque yo no sé cocinar tantas cosas, la verdad A ver Hola Rocío Hola Hola Abril 6, 9, 80 Hola Ruchiví Carl Laul 8 Paz Marquez Marchesi Hola Juliano No entiendo Juliano está en Sudáfrica y está viendo nuestro live O sea Juliano disfruta Voy a mostrar los tomates La zanahoria La lechuga está allá Los huevos, bueno Ay, mo Está tipo Como, no tengo que ir cayéndose el agua Pero Nada, como que la olla no estaba en el medio Esta olla medio que se cae, ¿no? Esta olla Oye Ojalá un día me digas a Amsa Como el otro día que viniste Sí, perdón A mi primo le hago siempre lo mismo que le hago a todo el mundo Le digo Bueno, hay que juntarnos Igual es lo que siempre pasa, ¿vieron? A mi primo le digo Bueno, hay que juntarnos Sí, ni te juro que te voy a hablar para juntarnos Y como que Después no tengo tiempo O no se nos da Un medio de quilombo, ¿viste? Igual Nacho Espérate Espérame Cacho, amigo Igual Nachito Yo ya estoy terminando el colegio Yo ya estoy por terminar el colegio Así que Nos vamos a juntar y te lo juro Te lo juro Puedo limpiar eso Pero vos también podrías hacerme Puedo limpiar eso Es una cosa que lo ves que está utilizado Hola, Feli Floodorf Bueno, voy a limpiar un poco Bánqueme Si pongo música en el live ¿Qué pasa? Dale Pero poneme algo movidito Y después ponemos algo chill Para el ambiente Me lavé las manos No quiero más tocar estas cosas Dime quién me O sea, no Apoyé la mano sin querer en el horno Ay, chicos Hola, Luli del campo Hola, Aguadita Damonte Hola, Meri Mercy Tocta Hola, Alicuri ¿Quién? No, el guitarista ¿Por qué? Por el morango ¿Por qué? Porque mi amor es Lo mejor y yo no soy llante ¿Qué han de ser a ellos Y se peleó y se fue? No se peleó Pero se le quería dejar a su música ¿Y ahora está dedicando a su música? Sí ¿La rompe todo? Sí ¿Ustedes de qué son fans? More es fan de Red Hot Chili Peppers Yo soy fan de Billy Idol ¿Ustedes de quiénes son fans? Así como bandas viejas No, yo soy de Ana No ¿Le pongo? Sí Arctic Monkey Bien ¿Quién es? Muy bien Para Arctic Monkeys Rose Hip Rose Hip Bien Rose Hip Muy bien Lina banda El sábado Hazle un amigo A ver a Bruno Mars Me quiero poner a Cheryl No, vamos a poner a Mars O sea Soda y Queen Muy bien Soda, muy bien El Polar Vivo el Polar Obvio ¿Sabes lo que le bailo? Hay chico, me pica toda la cara No, me cenás con agua Samuel Guns N' Roses The Last Shadow Puppets Dua Lipa Muy bien Dua Lipa La amo Hola Pilar Turbe O Lurbe Hola Hola Guárdalo Guárdalo al vivo Bueno No ¿Qué calor que hace? Me hacía todo el calor de la olla 18 kilates Es una banda No, no No, no No, no No, no No, no Muño pone tipo bachata Ojo, Muñoz Una buena bachata me da banco. ¿Qué estás cocinando? ¿Patitas de pollo? ¿Cuáles son tus colores preferidos? Negro, rojo. ¿Colores preferidos? Eh, negro. Igual si el negro no es considerado un color. Creo. O el blanco, no me acuerdo. ¿Te gusta Stranger Things? Yo no lo vi, more. Yo sí, iba. ¿Pan? Eso, eso me encanta saber. ¿Desde dónde nos están mirando? ¿Ya? Sí. Una cosa cocina. Uy, las patitas, se quedan cuatro. ¡Mow! Ay, no, pará, me da miedo. ¿Hablo los ronos así nomás? No sé. Dejámoslo un poquito. Bien, despacito. Bien, despacito. A depacito. ¿Por qué? Pero está para la barrocha esa. Desde Chile. Chile, Buenos Aires, Uruguay. ¿Desde dónde más nos están viendo? Estados Unidos. ¡Guau! Paraguay. ¿De qué parte de Uruguay, por favor? ¿Qué parte de Uruguay? No, de qué parte de Buenos Aires digo Colombia. Digo, ¿qué parte de acá? ¿Qué parte de Buenos Aires? Tailandia, guau. Uruguay. Temperley. Catamarca. Colombia, Perú. Colombia, Perú. Buenos Aires, de vuelta. ¿Desde dónde nos está mirando? Desde Miramar. ¿De dónde? Miramar. Chile, México. Banfield. Uruguay, Montevideo. Recoleta. Chile. ¿Papá no fue Chile? Tandil. Sí, tu papá. No, tu papá es quien salta, gordito. Desde Montevideo. París. Guau. Tandil de vuelta. Marcos Paz. Tonto el Cuato. Cerca dentro de todo. ¿Qué? Chile. Bellavista. Bellavista es lejos. ¿Qué? Sí. Es re lejos. Es tipo Camino Buen Aire. No está lejos, boludo. ¿Está no dormido ahora? No, ahí va, ahí va. ¿Está menos? Oda, no es... Te tenés que preparar para tener un viaje a Bellavista. Para mí es re lejos. Lugano, Pilar, Palermo. Qué amor. ¡Manu! ¡Manu! Quiero que sea parte del live. ¡Vení! Venezuela. Tierra del Fuego. De Merlo. Miren, miren a quien... No, no, te quiero. Lo quiero a Manu. Te amás demasiado, boludo. Vení, Manu. No lo parás, boludo. Que me hace... Manu, vení, vení. ¿Qué te explica, Marcelo? Pará, pero Manu es el interesante ahora. ¿Qué es Manu? Que yo tanto lo quiero. Me hace reír mucho, Manu. ¿De qué estamos hablando? De vos. Mi nombre es... Manu en el colegio me hace reír mucho. Es muy excéntrico, Manu. Me dice Peter Aposto de los ochenta y me gusta jugar a la generala. Qué calor, Romano, soy yo. Tal vez es porque dice boludeces y a mí me hace reír igual. ¿Qué te explica en los comentarios? Él es... Enfoca a mi persona. Hena. Y él es Manu. Oh, sí. Tócame, Peter. Y Manu habla así, siempre conmigo. Oh, no. Oh, no. Se va a ir a hacer pa' que usted es pa' mí. Perdí mis espíritus de dientes. Aparece. Oye. Miren la porra de este pibe, por favor. Manu. No tuviste que bañar, boludo, antes de que venga. ¡Manu! No se dicen mal las palabras. Su pelo, sí, su pelo. Si lo cuidase un poquito más, estaría mucho mejor el pelo. A mí no tengo rastas, boludo, antes de que... Siempre tiene rastas. Vení, les gusta tu pelo, Manu. ¿A quién? A la gente. Es un flash que les guste tu pelo. Es un flash que les guste tu pelo. Nosotros no nos gusta tu pelo. Todo el mundo. No sé. No me hagas poquillas. Ay, no, no, boludo. Esto es un pedido, Manu. Porque esas jodas no las podés hacer acá en un live. Bueno, Manu es así, ¿ven? Manu es exactamente eso. Diciendo malas palabras, diciendo cosas alfadas todo el tiempo. Violándonos verbalmente. El sexo no es malo, niños. No deben aprender el sexo. Ahora que Manu lo conoció. Manu, dale, basta. Ahora que Manu lo conoció. Es así, es así el que pide. Es así. ¿O no? Que Manu te viola verbalmente, boludo. Pero bueno, me hace reír mucho, mucho, Manu. Sabías vos que me hace reír mucho. Vos digo, vos digo, ¿eh? Vos sabés que me hace reír mucho. Vos digo, sí. Mire, a cargo. ¿Qué? Vamos a poner. ¿El ambiente? Espera que me da miedo. Tiro el cable así nomás. No, Manu, con el pelo planchado no es tan lindo. Ay, miren cómo puso el ambiente, Manu. Eh, more. Belita, Belitas, la conmiguita, Belita y Belita, la musiquita. Y acá los chiquitos tocando la guitarra. Bueno, tiene Denim en Denim. O no me acuerdo cómo es. Shin y Shin. Denim en Denim es Shin y Shin. Uf, sí, nena. ¿Sabés qué? Digo, ¿qué podríamos hacer? Falta mucho para las papas, para las patitas. Un poco. Podríamos poner, tipo, casan creme. Uy, dije, bueno, dije marcado. Bueno, tipo, queso y... Y... Tipo, eso. Y mezclarlos. Bueno, me quiero ir. Así que nada. Les mandamos un beso. Les mandamos un beso muy grande. Esperamos que hayan disfrutado de este pequeño live. Los queremos.